Nos encontramos en Parque Estancia La Quinta, ubicado en el barrio La Quinta de la ciudad de Villa Carlos Paz y hoy vinimos a visitarla y a entrevistar a la guía y a la directora del museo Numba Charaba que integra el predio del parque, para conocer un poco de las actividades que proponen para estas vacaciones de invierno. Sí, bueno, buenos días. Aquí Parque Estancia La Quinta está abierto todos los días de 9 a 17 horas. Es un predio de 5 hectáreas, donde dentro de él quedaron construcciones del antiguo casco de una estancia que perteneció a la orden religiosa de los jesuitas. No es de las del siglo XVII, que es un patrimonio de la humanidad que tenemos aquí en las sierras de Córdoba, pero sí es de principios del siglo XX. En 1906 los jesuitas reciben como donación 400 hectáreas que tenía la estancia, que incluye lo que actualmente es el barrio La Quinta también. Bien, dentro del parque para visitar lo que está es el Museo Arqueológico Numba Charaba, donde allí vamos a tener, por ejemplo, la punta de proyectil con la de pescado, que es el elemento más antiguo que tenemos dentro del museo, y después los diferentes periodos con la parte de la recolección de los frutos, la molienda, la alfarería, el cultivo, y cómo ellos mismos se representaban y el medio ambiente en el cual estaban. Tenemos otro salón de exposiciones, donde hay fotos que tienen que ver con la evolución de la historia de la ciudad, y dentro de él también se encuentra el caparazón de un gliptodonte, que fue encontrado en Playas de Oro en el año 2005. Después también se puede recorrer los senderos, donde tenemos el camino donde está todo el bosque serrano, todos los árboles que utilizaban los nativos, el sitio arqueológico, una de las canteras donde sacaron las piedras para hacer las construcciones, y la zona del Bajo, que son todas las donde están las especies introducidas por los jesuitas, los pinos, los cipreses, los álamos, las acacias negras, que es donde realizaban los ejercicios espirituales. Pueden venir a tomar mate, no hace falta que vengan a las visitas, ni entrar a los salones, el predio en sí está abierto con los portones de 9 a 20 horas, donde pueden tomar mate, recorrer el lugar, pasar la tarde, tomar sol si está lindo, y el ingreso es libre y gratuito. Las visitas guiadas son 10, 11.30 y 14.30, los tres horarios. Bueno, el Museo Numbacharaba es todo sobre material prehispánico y de acá, de nuestra zona. La mayoría es quisíacate puro, pero también nos han llegado algunas piezas de todo lo que es las sierras de Córdoba. Tenemos la vida del hombre en los últimos 11.000 años, están acá representados por distintos materiales. ¿Entre ellos qué podemos encontrar? Bueno, la pieza más antigua es la cola de pescado, que es una pieza de 11.000 años. Y después tenemos todo lo que es... Las puntas de flecha te van marcando mucho las distintas etapas, porque las Ayampitín tienen una forma de ser muy especial, que estamos hablando de piezas de entre 9 y 6.000 años, después tienes piezas de 4.000 años, y después tienes la introducción del arco y la flecha, que es cuando tenemos las puntitas, las pinitas, le decimos nosotros, que son las pequeñas. ¿Cómo es la conservación de estas piezas? La conservación, al ser piedra, no hay problema de conservación. Pensad que han estado miles de años girando, usándose, haciendo todo un proceso hasta que aparecieron, así que no hay problema en la conservación. Es igual que las puntas que se encuentran de hueso. En lo que es cerámica es distinto, porque siempre es más frágil, pero las cerámicas se encuentran mucho en las excavaciones, en los distintos estratos que se van haciendo. ¿Cuáles son las opciones que tiene el museo para estas vacaciones de invierno? Estamos ofreciendo, con motivo de cumplir este año los 6 años, mañana, el día 10 de julio, lanzamos toda una serie de juegos y entretenimiento para el turismo familiar. Entonces, el lunes, miércoles y viernes, en el turno de las 11 y en el de las 14, los chicos van a estar trabajando con, o la familia, van a estar trabajando con una profesora de arte, haciendo artesanías en arcilla. Y los martes y jueves, también en el turno de las 11 y en el de las 14, pueden ir a la zona de excavación, que les llamamos que es un espacio didáctico, como un arenero, donde ellos van a ir encontrando materiales de hueso, de piedra y de cerámica. Y el papá va a tener a lo mejor una función, o los abuelos, según como venga el grupo, unos sacan la foto, otros hacen el registro en planilla, después lo trasladan al laboratorio, y de acuerdo a las edades y a los grupos, van a poder pesar, medir, estudiar el tipo de materiales, y le vamos asesorando. Y si son muy chiquitines, podrán dibujar. También nos comentabas que había un taller de alfarería, ¿sí? Sí, ese es el que va lunes, miércoles y viernes. En la alfarería lo que hacen es, trabajamos mucho sobre las estatuillas, y sobre los animalitos, porque con las estatuillas mostramos las distintas guardas que usaban, tanto para las vinchas como para los delantales, el tipo de adornos que se hacían en la cara. Entonces, ahí ya estás dando otro tipo de material también. Bueno, recordémosle a la gente los horarios del museo. El parque está abierto, y el museo, por lo tanto, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días del año. Tenemos visitas guiadas para todo público a las 10, a las 11 y media, y a las 14.30. Así que las visitas son aproximadamente de una hora, y si no, también se puede recorrer libremente, porque tenemos esta sala, que es la prehispánica, tenemos otra sala, que es la hispánica, desde la división de tierras en adelante, y toda la historia de Carlos Paz, con todas las fotografías de nuestra villa en los últimos 100 años, así que también es muy interesante, y toda la parte de las jesuitas. De esta manera les presentamos otra de las alternativas para estas vacaciones de invierno, muy interesante para poder visitar el parque Estancia La Quinta, dentro de él, el museo. Y recordemos que los horarios en los que está abierto todo el parque es de 9 a 5 de la tarde, y las visitas guiadas al museo se realizan a las 10, 11 y media, y 2 y media de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!